El Latitud Patagonia ofrece bungalows independientes con conexión wifi gratuita en Bariloche. Hay aparcamiento gratuito. El centro de la ciudad está a 5 kilómetros. Los bungalows de Latitud Patagonia cuentan con muebles rústicos, reproductor de BBB, cocina totalmente equipada y zona de comedor. El Latitud Patagonia se encuentra a 600 metros del lago Nahueva y a 500 metros de la avenida Bustillo. La estación de autobuses de Bariloche está a 10 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.